Muy buenas a todos chicos, bienvenidos una vez más a mi canal y bueno gente, hoy os voy a ayudar a que descarguéis la versión 1.18 experimental de Minecraft una versión que Mojan ha sacado para hacer un testeo de la nueva versión que va a haber que podamos informar de bugs y de otras cositas, una versión que está bastante bien predomina el tema de los nuevos biomas y demás tiene fallos en cuanto a cositas del Nether y bueno, en general tiene fallos y lo vais a ver que incluso aunque tengáis un buen ordenador va a tirar un poco chungo pero bueno, os voy a enseñar a descargarla y a instalarla porque no todo el mundo sabe cómo hacerlo y para que la podáis disfrutar Antes de nada deciros que muchísimas gracias por los 600 suscriptores espero que os esté molando muchísimo el contenido del canal y el rumbo que lleva y espero que sigamos subiendo a tope Primeramente nos vamos a la página web que hay en la descripción que se llama como instalar 1.18 Minecraft en mobileapp.org y nos aparecerá esta página web podéis leer las diferentes cositas que aparecen que bueno, son interesantes y nos vamos hacia abajo y aparecerá este enlace clicamos en este enlace y va a aparecer esta página web que también explica varias cositas, imágenes y demás de Minecraft 1.18 esta versión de testeo, esta versión experimental y te mete los... te mete, no, te pone los cambios de estas snapshot snapshot aquí en inglés pero son bastantes y bueno, podéis ojearlos y comprobarlos para ver si es que es verdad que están así y demás está bastante bien, tiene bastantes cositas y seguramente metan más ya que es una snapshot y que tenemos que hacer para descargarla pues básicamente nos tenemos que ir hacia abajo y aquí how do I get experimental snapshot la podéis traducir lógicamente, yo lo tengo en inglés y básicamente pues lo que tenemos que hacer es darle a download this zip file y se descarga la snapshot la extraemos en mi caso la vamos a extraer para el escritorio escritorio, vale se extrae de forma muy rápida nos vamos al escritorio la tenemos aquí vale y tenemos que abrir la carpeta de app data vale punto minecraft ya sabéis que bueno la carpeta se abre poniendo porcentaje app data porcentaje y se abrirá por esta página de aquí en esta carpeta le damos a punto minecraft y bajamos hasta encontrar versiones versions vale y pues tan fácil como meter esta carpeta aquí yo la tengo metida que no sé dónde está ahora mismo la verdad aquí la tengo metida y pues ya solo tenemos que abrir el launcher cuando tengáis el launcher abierto vale en mi caso pues tengo este launcher podéis tener otro diferente pero en mi caso es este le damos aquí al tema de las nuevas versiones donde aparecen todas las versiones que tenemos instaladas y pues aquí nos aparecerá 1.18 experimental snapshot 2 vale le damos le damos a entrar al juego y ya tenéis la snapshot para que la probéis y nada ya os digo la 1.18 tiene muy buena pinta y espero que os metáis muchísima gente y que ayudéis a Mojang a corregir esos fallos y a que puedan poner cosas que nos agraden a todos así que bueno gente repito muchísimas gracias por los 600 espero que sigamos así y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y adiós que nos vemos en el siguiente vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo